¿Qué te pasa? ¿Está llorando? No puede ser Si has fallado en tu melancholía Y ya decía Que mi feliz Es en ti ¿Eres Guayajan Orquesta? Y tu amor Igual que el mío Y tu amor Vete llorando No lo puedo creer ¿Dónde está Ese amor de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Dónde pasó tu rea? ¿Dónde está Ese amor Por audiencia No podía ser ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué malo! Mi amor Igual que el cuyo Fue mal tratado Si tú no hay más de baño ¿Qué te pasa con él? 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 ¿Arendingos? ¿Qué te pasa con él? ¿Qué te pasa con él? ¿Qué te pasa con él? ¿Que me gusta mucho? es una salsa